... Muy bien, tenemos la posibilidad de estar con el Santi Badino del área de deportes de la Municipalidad del Tío. Habíamos mencionado en el programa sobre la capacitación para equipos de trabajo y cuerpos dirigenciales, y con un hecho muy importante que tiene que ver que es con certificación, ¿no? Y un poquito para que nos cuente, ¿no? Porque la verdad que es muy interesante. Hola, Fernando, ¿cómo te va? Muy buenos días. Y sí, gracias por darme la oportunidad para explayarme sobre este curso. Y bueno, sí, es algo que lo hemos pensado del área de deporte como un lugar donde tenemos muchos equipos en la zona y muchos cuerpos dirigenciales y muchas cooperativas y muchas cosas que les puede servir a gente que está a cargo de grupos. Y bueno, creo que es un punto a pie para iniciar para este tipo de eventos que no solamente capacita, sino también es una oportunidad para juntarse con colegas, con técnicos, con dirigentes y por ahí discutir y cada uno diga su punto de vista de cómo se está trabajando. Digo, Santi, la verdad que uno ve un poco por lo que revisamos de lo que significa la presentación de lo que va a ser esta capacitación y vemos que hay puntos muy interesantes. Pero, digo, ¿cómo se da esto? ¿Cómo se origina y cómo se puede dar esta posibilidad? Que vuelvo a reiterar y lo mencioné ayer y lo sigo diciendo. Es muy interesante para que aquellos que trabajan no solamente en el fútbol, sino en distintas áreas, porque esto es para muchas áreas, tengan la posibilidad de participar. Pero, ¿cómo se da todo esto? Bueno, esto se da nosotros desde hace ya tres meses. Estamos trabajando del área de deportes y conjuntamente en la Municipalidad del Tío y a través también del Trébol con Julián Finisola, psicólogo que tiene una experiencia en el Club Atlético Belgrano durante seis años. Después trabajó mucho tiempo en el Sportivo Belgrano de San Francisco y actualmente labura también en clubes importantes de la provincia. Y, bueno, a través de... yo lo conocí a él en San Francisco y, bueno, a partir de ahí que ingresé al área de deportes, nos hemos juntado y estamos trabajando con un proyecto en el club que se llama Familia Club Institución a través del Trébol y a través de todas las disciplinas deportivas de la comunidad. Abarcando los problemas sociales de los chicos, a través de la familia, de la escuela y por medio del club o de las disciplinas deportivas. A partir de ahí, Julián capacita profesor, capacita grupos ahí en el tío y, bueno, a través de ello hemos planificado conjuntamente con él esta capacitación que la vimos muy interesante abrir a la región. Y, bueno, hemos planteado los temas, nos hemos puesto de acuerdo, algunas cosas coincidimos, otras cosas por ahí no, para tratar de encontrar el punto donde más le podía interesar a los que va dirigido este curso. Y, bueno, hemos planteado estos tres temas, ¿no es cierto? El primero que es todo lo que es manejo de grupo, liderazgo, roles dentro de una organización. Que, por eso te digo que por ahí a veces, más allá de las partes deportivas, de cualquier disciplina donde manejamos grupos, también va dirigido a cualquier tipo de empresa, de cooperativa, en el cual uno tenga cargo de un grupo de trabajo. Sí. Que ese, en ese caso, sería el 13. Ese caso es, ese, es la primera jornada que es este lunes 13. Ese es este lunes 13. Lo hemos también puesto de acuerdo en hacer los lunes por ahí, porque por ahí los lunes, como las competencias son los domingos, los fines de semana, por ahí los lunes son los tiempos más libres para los técnicos, profesores. Y, bueno, y el segundo, hemos hecho el temario de la psicología deportiva, las herramientas que uno puede usar, más allá de no ser psicólogo a través de qué herramienta, o qué concepto puede manejar a través de un grupo. Y hoy en día, ¿no es cierto? Donde todos por ahí tienen sus problemas dentro de un grupo, son personas que a lo mejor les puede afectar dentro de su rendimiento, ya sea laboral, deportivo. Entonces, cómo uno puede tratar de manejar esos temas. Y, bueno, la idea era cerrarlo con gente de experiencia, profesional, que está trabajando por ahí en la elite de los deportes, ya sea como Pirincho Valtramo, que es San Isidro, en el básquet. Y, bueno, Carlos Mazola, Daniel Primo, Juan Arosti, y Nahuel Martínez, que hay algo que tenemos que, que lo hemos charlado con Julián, y que tienen algo muy en común, y sobre todo para la gente de los profesores técnicos de la región, que es gente que ha trabajado en la elite, y actualmente está trabajando, participando, jugando como Juan Arosti, pero que ha salido de las ligas de San Francisco, ha salido de ser técnico como Carlos en San Bartolo, en Devoto, Daniel estuvo en el Tala de la Liga Regional, y la hizo de abajo con Esportivo, Nahuel también empezó como Ayurante de Campo, es toda gente que se ha iniciado, que puede estar a la altura de cualquiera de nosotros, y a partir de ahí detallar toda su experiencia, como para que sea un puntapié, para que todos aquellos que estamos laburando, trabajando ahí en los clubes, tengamos un espejo de cómo por ahí ellos han crecido, y bueno, obviamente hacer un ida y vuelta, y se llama Mesa Abierta, como para hacer un ida y vuelta, y a través de experiencias de la región, ellos puedan ayudarnos por ahí, a todo lo que es la participación dentro de un grupo, de un equipo, de todo lo que es el fútbol, cualquier deporte, o cualquier disciplina también laboral o social. Bien, uno, por eso decíamos que tiene una amplitud bastante considerable todo esto que hace a la capacitación, pero por ahí, bueno, la gente que lo quiera situar en el tema del fútbol, lo vamos a situar de esta manera, digo, en los tiempos donde ocurre lo que viene sucediendo ya, hace varios años, donde siempre se escucha, y somos pocos. Bueno, esta capacitación es especial para eso. Claro, también por eso. Obviamente uno está en el tema, y sabe lo que le dificulta hoy a los clubes, a las escuelitas de fútbol, a los entes que trabajan a través de deportes comunitarios, ya sea de cualquier disciplina, todo cuesta, la responsabilidad civil a veces cuando tienes que viajar, que llevar chicos, que ficharlos, que traerlos, y a veces, obviamente la gente cada vez se compromete un poco de menos, entonces, bueno, esto trata de darle un, como una capacitación en el sentido de cómo se puede agilizar, cómo se puede mejorar a través de esas pocas personas, que cada una tenga sus roles dentro de una organización, el liderazgo dentro de una dirigencia, no solamente de un equipo de fútbol, y bueno, y eso también va a ayudar a que cada uno dentro de su ente de trabajo, se pueda organizar mejor, y pueda agilizar funciones, desgastarse menos, cosa que pasa actualmente en los clubes, ¿no es cierto? no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el trabajo, donde cada vez por ahí, uno tiene la familia, tiene que ir al club, y tiene que ocuparse de la liga, y tiene que ocuparse de un poco de todo, entonces, bueno, eso es a través de esta capacitación, a ver cómo se le puede tratar de buscar la vuelta, como para que los clubes con las mismas personas, trabajen mejor y más organizado. Bien, que en gran parte toca lo que tiene que ver un poco con el tema roles, aunque hoy en día, no se puede, o sea, digo, ojalá se pudiera que vos tenés una persona que tiene un rol, y que lo tiene que hacer bien, lo tiene que ejecutar bien, Bueno, hay que tratar de ver, dentro de todo esto, a nivel grupo, equipo, cómo se pueden manejar los roles, cuando son pocas personas, pero, lo que me, también me, porque yo ya, algo similar, ya tuve la posibilidad de asistir aquí en el rollito, cuando se hizo en el polideportivo, que algo que siempre lo menciono y siempre lo digo, la cuestión del liderazgo, no es el que grita más, y no es aquel que dice, no, yo soy, yo soy acá, amando yo, sino que, me da la sensación a mí siempre, y ahí, no es que lo descubre, sino que, uno, andar tanto tiempo, también uno lo ha visto en otro lado, pero, digo, el liderazgo, o aquella persona que, por ahí, está, denominada como que va a ser un líder, me parece que va más del otro lado, ¿no? Es de la recepción de los demás, en decir, en sentirse identificado con la persona, que le puede evacuar varias dudas, que puede, que la palabra de él puede ser la que podemos debatir, y que podemos encontrar el punto justo para lo que realmente es bueno y beneficia para lo que se quiere hacer, digo que me parece que la palabra de liderazgo, yo siempre digo, tiene un sentido muy alto, muy grande, ¿no? Sí, sí, como vos dijiste, por ahí, es, no se trata de decir, yo soy el líder, yo soy el que, el que me tiene que escuchar todo a mí, sino todo lo contrario, es el líder, sin darse cuenta, y sin decirlo, solo, solo le llega al grupo, solo le llega a los compañeros, y, y bueno, es, es, pusimos ese tema de liderazgo, sobre todo en los grupos, eh, en los equipos, en donde sí, hace mucha falta el líder, el que brinde el ejemplo, sobre todo a los más chicos que están creciendo, entonces, ¿de qué forma también tratar de, de valorar ese líder, que, que quiera o no, te mantiene el grupo siempre alegre, te mantiene el grupo siempre comprometido, te mantiene el grupo, entonces, ¿de qué forma podemos formar, o podemos fogear, o podemos también tratar de que, de, aquel, aquella persona dentro de una dirigencia, dentro de un grupo de trabajo, lo veamos, como un buen líder, de qué forma darle las herramientas, como para que, como para que, seguí dentro de un camino de, de ejemplificar a los demás, o de mantener siempre una línea de, de conducta, a través de, de, de su, de su disciplina, así que, eso me parece un tema muy importante, que hoy en día, eh, está bastante, está bastante, deficitaria, en, en los grupos, en la, por eso a veces yo, me, me guío por ahí los equipos, grupos, pero sí, en los sistemas de trabajo, en general, digamos, exactamente, bien, eh, bueno, realmente para que la gente no se lo pierda, entonces, 13 de junio, 27 de junio, y 11 de julio, eh, le decíamos ayer también, 150 pesos, por jornada, y si no, el que quiera asistir a las tres jornadas, digo, vas a una jornada, y vas a dos jornadas, y, y, y no vas a ir a la última, que realmente, digamos, las tres, o sea, porque vos podés decir, y bueno, voy a, o sea, realmente el que está interesado en el crecimiento propio, porque esto, casualmente es eso, es un crecimiento propio, eh, que lo va a ayudar indudablemente en todo lo que haga, esto, eh, es bueno destacarlo, y, tenés que ir a las tres, o sea, que acá no te podés perder ninguna. Sí, 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 yo creo que es una, es una, una linda oportunidad, no solamente de formarse, de seguir capacitándose cada uno habitualmente, sino que también, como te decía al principio, nos vamos a encontrar con un montón de colegas dentro de lo que hacemos, dirigentes, con dirigentes, de otro, técnico con técnico, profe con profe, el ir y vuelta, el, el escuchar el problema del otro, y decir, oh, mira, esto me está pasando a mí también, o, o, siempre en esas cosas uno sale fortalecido, y sale, eh, con muchas más variantes para desarrollar dentro de sus, de su trabajo habitual, entonces, no solamente capacitarse, sino juntarse, dialogar, verse con gente que a veces nos compartimos en un grupo de whatsapp, y a veces nunca charlamos personalmente, entonces, creo que es una linda jornada, que, que, que hay que tratar de, de aprovecharla, y, bueno, estamos, los esperamos en el tío, ¿no es cierto? con, gracias, bueno, esto es un evento que apoya, organiza a la dirección de deporte, apoyado por la municipalidad, y, y tenemos el, 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 el orgullo de por ahí de recibir mucha gente de la región, ya me he estado llamando gente de voto, gente de distintos clubes, gente de instituciones, de escuelita, y, y, y también de cooperativas, identidades, donde por ahí los grupos de trabajo siempre, los roles y funciones, hay que tratar de fortalecerlos, así que, que bueno, hacemos este día, esta invitación, y, y los esperamos el lunes, en la primera jornada, en el tío. Muy bien, reiteramos que el que va a las tres jornadas, tiene la, la promo, tiene una promo de 350 pesos, cada jornada sale 150 pesos, eh, digamos que, los, los jornadas son individuales, las certificaciones son individuales, pero obviamente hay una certificación general, de los tres cursos, o sea, son las primeras jornadas, y las segundas son jornadas, de certificación, la tercera es una mesa abierta, pero también obviamente, se da como una asistencia, donde uno, eh, va a estar certificado, puede ir a una, puede ir a la primera, no ir a la segunda, ir a la tercera, seguro, porque va bien, pueden tener otros compromisos, pero obviamente, lo ideal es, eh, están complementadas, las jornadas, o sea, siempre va, las, las tres jornadas están complementadas, las primeras dos, a través de conceptos, y, 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 y herramientas, dentro de cada, de cada tema, y la tercera, donde se va a poner el ida y vuelta, con gente que, que, nos puede, fortalecer, todos estos conceptos, de los que trabajamos, las dos jornadas, en las primeras dos jornadas, por eso, hay que tratar de ir a las dos primeras jornadas, y la tercera, con, con, con las personas que nos van a visitar, tratar de hacer el ida y vuelta, desarrollando los temas que vimos, en las, en las jornadas anteriores. Bien, y además, en un lugar que es espectacular. Sí, sí, hay el Zoom de la Cooperativa de Luz, bueno, ahí, es, es bastante cómodo, sobre todo para este tipo de cosas, así que, eh, vamos a tratar también de, con, va a ser, va a haber un, un pequeño catri, con alguna gaseosa, con algún sanguichito, como para pasarlo, así que, que bueno, es una, un evento que, que, que esperemos que, que puedan aprovechar los que, los, los profes, los técnicos, los dirigentes, y ojalá nos, nos, los podamos juntar ahí en el tío. Bien, y además, este, también se ha ido pensando en todo, como la, como digo, eh, este, la capacitación misma lo dice, ¿no? Equipos de trabajo, cuerpos dirigenciales, eh, un poco hablando de todo esto, se ha hecho en un horario, eh, que, dentro de todo accesible, gente que sale a trabajar, gente que también tiene otras obligaciones, 21 y 30 ahora. Sí, 21 y 30 es un puesto, porque por ahí hay gente que va a viajar, entonces, lo que sí, dejame recalcar, que vamos a tratar de, de ser lo más puntual posible, o sea, que si la gente puede ir llegando a 21 horas, 21 a 15, como para ir inscribiéndose de a poquito, y a las, 21 y 30, 21 a 30, arrancar con el temero, como para que no se nos vaya tan tarde, eh, y, y bueno, eso también lo quería recalcar, y lo vamos a tratar de respetar. Bien, este, bueno, Santi, como siempre, agradecerte, y, agradecerte, eh, a vos, y a toda la gente del área de deporte, a la municipalidad del Tío, todo, este, todos los éxitos, No, te agradecemos a vos, y, bueno, esperamos, te esperamos, te invitamos, a que puedas cubrir esta jornada, para, para que podamos también ahí, eh, vernos, y tratar de compartir esa jornada. Así va a ser, eh, las tres jornadas, este, la verdad que están buenísimas para ir, porque también, digo, eh, a todos los que hacemos esto, a todos los que andamos en esto, también nos sirve, y mucho, eh, yo por ahí el otro día decía, en el trabajo nuestro, del día domingo, que vos recibís material de todos lados, y no sabés para dónde, a ragallar, o por dónde, bueno, esto te ordena un poco la mente, también, y te, te hace también, eh, que, que, que puedas, eh, brindar algo realmente, que se entienda, digo, ¿no? Porque, por ahí uno carga, carga de acá, carga de allá, y no, no, los sentidos como que se van perdiendo, pero este tipo de cosas, casualmente sirve para eso, así que va a ser un gusto enorme poder estar ahí, Bueno, bueno, te esperamos y te agradecemos, Fernando, por, por este espacio que nos das. Gracias.